¿Quién guardaba todos tus secretos? Yo, que respetaba tus silencios Yo, que te aceptaba en mi regazo Sin decir palabras, sin pedirte nada Tú, que no supiste recibir mi amor Que te rendiste sin haber razón Y te marchaste sin pensar Dejándome vacía, dejándome un amargo sabor Ahora tú, piensas que puedes recobrarme Ahora tú, quieres que vuelva a conformarme Ahora tú, quieres volver a conquistarme Con falsas promesas y un juego de palabras Ahora tú, piensas que no he de resistirme Ahora tú, crees que no he de combatirte Ahora tú, sueñas que no he de rechazarte Y nadie sabrá darse lo que yo te daba Tú, tú, tú Yo, que fui arena cuando tú eras mar Que sin reservas aprendí a amar Y comprendí a tus proezas de esa soledad Que tanto te pesara Tú, que te preguntas para qué sentir Que te marchaste y me dejaste ir Quieres que olvide el pasado Y borre esa crisis que hasta el fondo me hizo caer Ahora tú, tú, piensas por fuerza retenerme Ahora tú, tú, piensas que puedo contenerme Ahora tú, tú, piensas que no he de rebelarme Pero ya es muy tarde aunque yo te amase Ahora tú, tú, piensas que no he de resistirme Ahora tú, tú, crees que no he de combatirme Ahora tú, tú, sabes amar pero no darte todo ese daño No puedo olvidarlo Ahora tú, tú, ahora tú Ahora tú, ahora tú Ahora tú Ahora tú Ahora tú Gracias por ver el video